Muy buenas, sean todos bienvenidos al juego... ¿Cómo se llama el juego? Shoot Money Robots Shoot Money Robots, un juego gratis para la Xbox a los usuarios de Gold Estamos aquí junto a Zeva Piulats, que lo acabo de invitar Saluda con todo el power Estamos aquí, estoy sensualmente con el gorro puesto, estoy con mi parada sexy Ya están explicando cómo, todavía ganan toda la partida, todavía has jugado como, más misiones Vamos a ir par ahí NOOOOOOO NOOOOOOOOOOO MMMMMM MMMMMMMMMMMM Vuelvo con la infinita en esta hue clay ¿Cómo te veis cómo esta en el óptico? Caminito Estoy conduciendo La próxima vez conduces tú Dice los revolveres y rifles de francotiradores Pueden alcanzar a varios robots a la vez Buen consejo Todos los días aprende algo nuevo Ya aquí estamos Yo salto Yo salto Ya apeta el RT y después le apretáis B A ver RT RT B Lo levantáis y después le pegáis Fueran putos Fueran putos Mira otra vez el techo ¡Oh oh 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 oh! Jajaja Jajaja ¡Ja! 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 ¡Pégale! Cuando te disparas De la presa agua roja La bala roja ¡Dispárale! ¡Pégale! ¡Boxb! ¡Rae! ¡G libros! ¡D Whale! Lo voy a bajar solo Lo voy a bajar solo Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro Y es que Disparamos cuantos robots Y yo salto Voy a hacer doble salto Si se Un Mario Bros Cerveza, quiero tomar cerveza Celebreos Cuanta pazuca tengo a 24 ¿Cómo cambio? No, mentira Era un vacilado, era un vacilado Era un vacilado, era un vacilado Perdóname, buen No, perdóname No, no, no 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 Yo me lo piteé con mi lanza cohetes. Yo estaba usando lanza cohetes. Estoy disparando barriles explosivos. Ah, en el aire. Yo me gané en el aire. Ah, lo maté. No, vamos. No. Este juego me recuerda al Metal Slug. Metal Slug. Ahí vemos a mi amigo Seba. Creiéndose todo un Rambo. Por la vida. Te mentiría si te digo que esa parte no la jugué. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Vale? Dpt, batería. No, no, no. Como si fuera el Metal Slug. Es tu alma. Es tu alma. Es tu alma corrompida. Hey. LV! LV es que me diga, Dale Lupila. Esta también. Otré es un gran desiguestro potential. Ella es. Hay un gran desiguestro Rispa. Uu! ¡A tu! ¿Tení un mal lanzacobeta, no? ¡No! ¡Dipara, dispara, dispara! Tienes que esquivarlo, vamos a esquivarlo Tienes que esquivarlo ¿No te quedan al lanzacobeta o no? ¡No! 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 Murió Murió todo gracias a mí ¿Fue todo? Pueblo, granja completado, victoria Salvamos la granja del tío... Del tío McDonald ¿Quién mató más? ¿Tú? Eres un maldito perdedor ¡Mira tu cara! ¡Mira mi cara de...! ¿Y por qué? ¡Fuck the system! ¡Ah! ¡Estaba aquí hasta abajo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Ya vamos a dejar este capítulo hasta aquí! ¡Espero que les haya gustado! ¡Te despide Golda y el Seba! ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Garando! 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 ¡Garando!